Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Sofía, hoy 26 de agosto estamos celebrando tu cumpleaños Y esta será en la tarde parte de tus papitas, con mucho cariño y disfruta la son de Mariachi Juvenil Primera Con tu pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tu a mi no me quieres nada, pero yo por ti me muero Y sentiando mi herrado, que despede mis sueños, pero se han invocado Porque yo desde tu gusto, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré Y olvidarte no puedo, pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré Y olvidarte no puedo Con las cinco Un fuerte aplauso bien bonito para Sofía Un aplauso feliz cumpleaños, esta será en alta Ves con mucho cariño, de parte de tus papitos Y me acompañan con las palmitas Cha, 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 cha Happy birthday to you 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 Que los cumplas feliz Que los vuelvas a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta en el mi odies Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Y las palpitas arriba que se escuchan las palabras Ahí vamos a cantar una canción para que cantemos Vamos a alegrar con el boccioso cumpleaños Vamos a decirle con amor que la felicitamos Que siga cumpliendo muchos más, que la perca le tiene que gritar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y las palpitas Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Sus amistades llegaron aquí a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones Fuerte Que cumplas muchos días más Que la perca te cuide, que te cuide bastante Porque tú en mi parte también te cuidaré Mil felicitaciones, que cumplas muchos más Y el aplauso bien bonito para Sofía Bueno, continuamos de canciones Con eso que dice mi niña bonita para Sofía Y los papitos para que pasen al lado de ella, por favor Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisiera tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Es mi niña bonita Que hasta cambia de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es Sofía bonita Cuando la llegué a querer Mi niña bonita Ay, Sofía Ay, Sofía Bonita El aplauso bien fuerte para Sofía Que se escuche Continuamos de canciones para ti Sofía y te hacemos la invitación Para que pases y apagues tus 15 velitas Y por cada velita Que las condensas Será tarde Tu día más deseado Una ilusión Y el sueño más amado Te sentirás una mujer Y una estreña Y en ese día vivirás De tu izahar Y estrenarás Tu humo en tu corazón Y en el que vas a hacerme sentir Un plazo Y bailarás Con ese trigo que termina Y empezarás a descubrir Te amo a mí De las primas 15 fritos verdes Y el estrella Quince flores nuevas Quince fritos verdes Te harán feliz Quince fritos verdes Quiimce flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras Y me estrenco portii Quince flores nuevas Que te harán feliz quince primaveras, quince flores nuevas y una vida entera por vivir, por vivir. Y pensé que te cargaba en mis brazos el día de ayer, tan rápido ya quince años no puede ser, recordar toda la alegría que me has traído, que mi alma será el hermoso en que te has convertido, como si de arriba me diera demasiado, como un retorno ya no verás, como si jamás ya no marcharás, ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Yo te esperaba, y veía mi cuerpo crecer, mientras buscaba, el nombre que te di en el espejo, fui la luna llena de perfil, contigo adentro, jamás fui tan feliz, moría por sentir, tus piernecitas para que vengas, para darme en la oscuridad. Que viviendo maduro, soñando tu estero, y con los ojos húmedos, te veía tan alto es más, el esquema del mundo, yo te esperaba, imaginaba si eras el color de tu mirada, y el nombre de tu voz, muerta de miedo, quiero dar el cielo que te hagan, que iré a darle a vos, mucho más que yo. Yo te esperaba, y el espejo no se miraba, mientras ya te amaba. Bonito ese aplauso, que se escuche nuevamente para Sofi. Seguimos de canciones, con el seminario de parte de María Chica. ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? 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 Con aurela en tu frente, con un olor y las perlas de al mar Y las palpitas que se escuchen arriba Al mirar tus lindas ojos y mirar tus lindas formas yo te digo Ay, chabela Al saber que no me quieres y mirar que me desprese yo te digo Ay, chabela Ay, chabela, chabela, chabela Es el nombre que yo llevo Y nos vamos con el zapateo del mariachi Juvenil primera clase me acompañan Todos con las palmitas arriba que se escuchen 1, 2, 3, mariachi, primera clase 1, 2, 3, mariachi, primera clase Que lo baile de lado, que lo baile bajado Que lo baile pucado, 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 pucado ¡Ay! El baile del perro Que lo baile de lado, que lo baile bajado Que lo baile pucado, 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 pucado Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños tengo templo Y te digo ¡Ay! ¡Chave! ¡Ay! ¡El aplauso bien fuerte que se escuche! ¡Sí, señor! Y el aplauso bien fuerte para el mariachi juvenil Primera clase Vamos con esta canción Y en tus quince Y esto dice así Hoy es un lindo día Fecha especial para ti Cumples quince años, mi niña Que los cumpla feliz Solo te pido, mi niña Que no olvides tu niñez Ni tampoco a tus papitos Los que te vieron crecer Y que si un día se enojan Y no puedes comprender Quiero que entiendas, mi niña Ellos lo hacen por tu bien Ellos lo hacen por tu bien Y las malvinas Hace quince años, mi niña Nos alegras que al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Los juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Y las malvinas Que se escuchen Cha, 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 cha Hace quince años, mi niña Nos alegras de al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Los juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Y el aplauso bien bonito Para Sofía que se escuche Sí, señor Y continuamos con unas palabritas De los papitos Los papitos, para que por favor Unas palabritas Soy hermosa Quiero decirte que Yo siento muy orgulloso Por tener una hermosa Angelita que tengo en mi casa Y pues Bueno, yo sé que lo tengo Muchas palabras Pero Le agradezco mucho a mi padre Mi muñeca hermosa Usted sabe que nosotros La queremos mucho Que a veces Me hace enojar Pero usted sabe que Yo lo que hago Lo hago es por su bien Por 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 encaminarla en el camino En el bien Y para que Su merced Salga adelante Y no Tenga los menos Tropiedos posible Aunque pues Toca dejarlos Pero Usted ya sabe Cómo Cómo soy yo Pero sin embargo Usted sabe que yo la quiero mucho Bueno, te hacemos entrega Sofía De este recordatorio De parte Con mucho cariño El aplauso bien bonito Para Sofía Y hasta una próxima oportunidad Sofía Espero hayas disfrutado De esta serenata Con mucho cariño De parte de tus papitos Nos pueden encontrar En todas nuestras redes sociales Como variachi Juvenil Primera clase Hasta una próxima oportunidad Ya sigan disfrutando Y Chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Full H ¡Suscríbete! 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 Sí, 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 sí! ¡Suscríbete!